En total se ofertarán para la provincia de Cádiz 1.200 contrataciones para los hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz y Puerto Real, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz La Janda, las áreas de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, así como del Campo de Gibraltar Este y Oeste, con 130 contratos para la comarca. Se realizarán contrataciones en 75 categorías profesionales distintas. Entre ellos se ofertarán 485 contratos para personal de enfermería, 295 para auxiliares, 176 para celador o 74 para personal administrativo, así como 34 médicos de familia de atención primaria y en servicios de cuidados críticos y urgencias o 19 fisioterapeutas y 13 técnicos especialistas de documentación sanitaria. En cuanto a facultativos especialistas de área, se prevén contrataciones que se concentran fundamentalmente en las áreas de mayor presión asistencial. Se destinarán para centros sanitarios gaditanos 11 contratos para facultativos de medicina intensiva, 8 de medicina interna o 4 de microbiología. El objetivo es dar respuesta en los próximos meses a las necesidades asistenciales derivadas de la atención a pacientes COVID-19 y el previsible aumento de la demanda sanitaria en invierno por el incremento de las patologías respiratorias.